Tengan todos muy buenos días, muy buenos días. Acá iniciamos con una nueva grabación. Les vamos a mostrar un poquito de lo que se va a realizar hoy. En una grabación vamos a preparar un delicioso atol de caparina. Acá está mi mamá. Ella nos va a mostrar. Muy buenos días. Aquí estamos dándole gracias a Dios por otro día más. Entonces ahorita lo que van a ver va a ser un atolito muy delicioso. Que es la caparina. Porque les digo que vamos a hacer un poquito de atol para ir a dejarle a un ancianito. Entonces ahorita yo lo voy a preparar. Como pueden ver vamos a tostar la encaparina. Porque la encaparina tostada sale muy sabroso el atol. Que cuando uno la hace así cruda le sale como que más sudo el atol. Entonces como pueden ver ahorita voy a dorar la encaparina. Ya estando dorada la encaparina entonces uno ya se pone a hacer el atol. ¡Gracias! ¡Gracias! El día de hoy está pero muy nublado. Estaba muy nublado y amaneció casi lloviendo acá, por eso es que estamos preparando también un delicioso, bueno siempre lo preparamos verdad, pero al igual es más rico cuando se deja venir la lluvia, acá están las periquitas, ahora las entramos porque si no se van a mojar y se van a enfermar. Cotitas, están las cotitas, muy bien. Muy bien, como podemos observar la encaparina ya está bien doradita, ahorita ella lo va a sacarle, lo vamos a agregar en un recipiente porque no se va a utilizar toda verdad. Como pueden observar acá está la encaparina bien doradita. Estas cositas las venden, son muy bonitas pero muy bonitas. ¿Cómo dan estos trastecitos? Es un fuego verdad. Aquí está el otro, como pueden ver aquí está el otro, tiene su tapaderita y es muy bonito acá están las tapaderas. Es que a ella le gusta tener sus cosas bien ordenadas por eso. Como pueden ver aquí está, le voy a echar dos, le voy a dejar ver dos y medio de agua. Acá vamos a observar una, dos, tres. Ahorita lo va a menear con el chucul. Acá le llamamos chucul porque nosotros mismos lo hacemos. Acá no se hace, pero de cualquier palo no importa verdad. Pero que tenga este varios, como tres piquitos para que se pueda mover. Sí, y nos gusta más porque no raya los trastos. No raya los trastos y no se quema. Si usted lo menea no se quema. Y luego, ¿qué más le vas a agregar ahí? Le voy a dejar caer la canela. Miren como pudieron ver, se deshizo todo y no quedó nada. Ahorita le va a agregar la canela. Le voy a dejar caer la canela. Unos granitos de sal. Unos granitos de sal, ahí está. Azúcar. Uno. Dos. Tres. Tres y otro. Tres y medio. Tres y medio. Y eso es lo único que se le agrega, ¿verdad? Y como se prepara. Leche, ¿no? ¿No lleva? Sí. Pero le voy a dejar caer hasta cuando hacer un poquito a poquito de leche de gota. Ah, ya. Casi cuando ya esté. Sí, cuando casi ya haya hervido algo para dejarle caer la leche. Ah, ya. Si pueden ver, es muy fácil. Es el doctor, ¿verdad? Sí, es saliendo sabroso. ¿Y quién te enseñó a cocinar? Para que te corte la palabra. Sí. A mí nadie me enseñó a cocinar, solo de, 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 yo misma me aprendí a hacer las cosas. Porque si uno no, no. Y también te gustaba, te gusta observar cómo lo hacen y luego hacerlo, ¿verdad? A mí me gusta mirar cómo hacen las cosas y de pequeña me ha gustado mirar cómo hacían las cosas. Y mirar bien, mirar bien, mirar bien, mirar bien, mirar bien, mirar bien, mirar bien. Y es bonito hacer las cosas bien hechas. Muy bien, así pueden observar que después les vamos a mostrar cuánta leche le va a agregar y luego cuándo hay este cocimiento. Muy bien, seguimos con la, con el video. Y ahorita ya casi ya, ya hirvió bastante tiempo. Le vamos, falta la leche aún. Sí. Dos cucharadas de leche. Ahora vamos a dejar caída. A ver, peparina. Hola Fer. ¿Cómo están? Bien, diga. Bien, diga. Bien, diga. Bien, diga. Bien, diga. Está Fernandita. Su palmera. ¿Dónde está su palmera? A ver. Palmera. 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 Su pelo. Pelo pura palmerita. Silla. Ah. ¿Qué es eso? Silla. Ah, es una silla. Es suya, ¿verdad? Ah, es suyo. Suyo. ¿Quién se lo compró? ¿ restrictions? ¿Quién? ¿Quién? Mi mami se lo compró. Mi mami se lo compró. Ah, su mami se lo compró. ¿Qué es esto? Bebé Ah, no es un bebé Ya la encaparina ya estaba bien cocida Cuando se cae la leche Ya solo dejó 5 minutos más que erra Muy bien, ahorita vamos a poder observar Que el atol ya está preparado Ahí está Vamos a observar de que ya lo va a sacar Y el atol ya está cocido Ahorita ya lo voy a colar Como pueden ver Como pueden observar Que el atol ya está Se ve delicioso Aquí está Fernanda Hola Está dando la escoba ¿Qué vamos a hacer? ¿A barrer? Vamos a barrer mi amor Fernandita Ahorita vamos a ver acá Van a traer el atol Aquí va a llevar ya un poco Aquí va a cerrar un poco Aquí voy a llevar el atol ¿Cómo? Acá está Nena Ese atol está rico ahorita Bueno, como pueden ver Aquí está El atolito Lo voy a agarrar un poquitito Miren como pueden ver Aquí hay manía Que Fernanda le encanta la manía Pero yo se la escondo Ahorita mi amor Ahorita me voy a sentar Ah, que me siento en el banco Vaya Ahí estamos Después este Delmi va a ir grabando Donde se va a ir a dejar el atol ¿Verdad? Sí, Delmi Debes ir conmigo Por acá Muy bien Y ahí Vamos a mostrar Lo que vamos a ir a dejar Esperando que les guste Y les agradezco A todas las personas Que nos A los que nos ven Les agradecemos bastantes A todos Porque sinceramente Para nosotros Es un Es un gusto ¿Verdad? De que Que las personas Nos llamen De varias utilidades Para agradecerlo Para decirnos Que les gustan los videos Entonces Nosotros nos sentimos Contentas Al recibir las llamadas De las personas Y también por el apoyo Que nos dan Y espero que les guste Este nuevo video Nosotros ya vamos Allá Con Un hermano A ver si se encuentra También Porque Él sale mucho Vamos a ir a dejarle Un poquito de atol Nosotros ya vamos Para allá Ya vamos Otras Para el hogar De nuestro hermano Chepito Solamente Como les decía Vamos a ver Si él se encuentra Ahí Buenos días Nosotros Ya nos encontramos Aquí en la casa De hermano Chepito Así como pueden ver Él está aquí Muchas personas Lo conocen Ahí está mami Este mami Estoy muy agradecido Pues por mi atolita Que me vienen A dejar Estoy agradecido Por esta atolita Muy agradecido Que me van a verte Y dejarme atolita Aquí pues Por ese motivo Estoy agradeciendo Por ese Gracias Gracias Por todo Vaya Estas son las palabras De él Esta hermana ¿Cuántos años Tiene él? 87 87 Él tiene 87 años De edad Y así como pueden ver Él ahí está Es Pues muchas gracias Pues muchas gracias Por la atolita Que es Acudieron Venir Dejarme atolita Gracias Gracias Yo en salud Estoy Un poquito bueno Solamente Ya estoy fallando Los oídos Sí Pero Ese es El material Digamos Así que muchas gracias Pues por todo Vaya Ahí está Entonces ahí Estas fueron las palabras Espero que le guste Sí Sí Nos acordamos Porque estaba nublado Ajá Dijo que le caía bien Su atolito Porque se amaneció Gracias Muy agradecido Pues por la atolita Que me van a dejar Pero Él no estaba descansando Él no estaba descansando Sí Así es Como él está aquí Él es el hermano José Pérez Él es el hermano José Y él se Él tiene 87 años De edad Sí Como pueden ver Que él está ahí Potente Gracias a Dios Dios sabe Por qué Está así Ahí está Mami Yo la vine a acompañar Ahí está Fernanda Hemos venido De todo corazón Como les digo Siempre Cuando realizamos Algo de corazón Todo nos sale bien Y yo le agradezco A Dios Por esta gran oportunidad Que me ha dado De estar aquí presente En el hogar De la familia De él Entonces Mami puede adeñar Algo más aquí Sí Nosotros aquí estamos Porque sinceramente Nos noció De nuestro corazón También dejarle Apolito a él Porque sinceramente Araneció el agua Y estaba Entonces Le dije yo Ahí Así vamos a hacer Un poquito de tol Y vamos a venir A dejar al hermano Chepito Que es una persona Para nosotros Muy especial Le hemos tenido Mucho aprecio Y lo hemos conocido Ya hace tiempo Entonces Por eso Nosotros Sabemos que Ahí también Nosotros No nos podemos Olvidar de él Y primeramente Dios Que Dios nos ayude También ver Que él es un ancianito Y es También es un anciano De la iglesia También va Porque él todavía Digo ella Anda ahí trabajando También en la iglesia Va hermano Chepito Que a usted le gusta Trabajar en la iglesia Ah sí Sí Ajá Él le va Él es Este Va a la iglesia El príncipe de paz Ahí donde nosotros Perseveramos Es una persona Como les digo Muy conocida Casi Todo le llamamos Hermano Chepito Pero su nombre es José Pérez Y nos sentimos Feliz Al estar aquí Compartiendo Como dicen muy bien Que hasta Un vaso de agua Tiene su recompensa Hemos venido De todo corazón Y para mí Es un gran privilegio Y muy agradecida Con la familia De que nos hayan recibido Y Me siento contenta Y feliz De estar aquí Y esto fue Lo que nosotros Pudimos realizar En esta hermosa mañana Como les han explicado Que fue Estuvo lloviendo Pero aquí estamos Como lo pudieron ver Entonces No les decimos adiós No que hasta pronto Y en otro nuevo video Nos vamos a ver No 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 No